hola amigos como estáis yo soy elena y esto es nena valente bueno por fin os puedo contar que estoy mucho mejor y que ya estoy de vuelta no tengo ya tanto jaleo profesional donde proyectos que se me hizo una bola así que mi intención es poco a poco regresar con nuevos vídeos y nuevos retos y por supuesto con vuestra compañía bueno pues laura me pedía que mostrara las adquisiciones de la última feria de burjasot y con un imperdonable retraso os voy a grabar el vídeo para que lo veáis pero es cierto que se me iban acumulando las cosas y no daba más bueno fuera un poco de tiempo porque la feria fue a finales de abril estamos a mitad de junio pero bueno así veis os lo muestro todo unas van fenomenal y otras no tanto pero así vamos a ir aprendiendo y siempre compartiendo con vosotros toda la experiencia la buena y la mala así que bueno vamos a empezar con esta que es una miltoniopsis diners parece que se ha adaptado muy bien es la segunda vez que pruebo con miltoniopsis que es lo que pasa que a mí en muchas ocasiones se me estropean en el verano cuando me voy porque son es tiempo de mucho calor aunque me las cuidan pues no tienen esa dedicación es un problema y aunque me gustaría colocarlas aquí afuera que poco a poco les voy haciendo pues vaporización y riegos y demás pero bueno cuando tenemos aquí en zaragoza 40 y pico grados es muy complicado entonces bueno yo voy a seguir haciendo pruebas para no perder parte de mi colección cada año cuando me marcho de vacaciones esperemos que al final lo consiga bueno la miltoniopsis parece ser que se ha adaptado bien la trasplante con corteza de pino y un poco de carbón vegetal que me gusta siempre poner y tiene este brote nuevo y por aquí está saliendo otro así que de momento va en buen en buen camino traje también un fragmipedium 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 boldi que es la primera vez que tengo uno entonces tengo que ir aprendiendo un poco características de este género ver qué tal va de momento lo trasplante con un poco de corteza lleva algo de arcilla expandida y piedra pómice y también dentro tiene un poquito de carbón vegetal y de momento bueno pues parece que va que va bien ahora justo cuando os lo iba a enseñar veo aquí que están apareciendo unas manchas blanquecinas que no sé si me gustan mucho o no veremos veremos a ver cómo evoluciona eso porque os digo también novata en fragmipedium así que hay que investigar ver cómo se pueden adaptar aquí o no y sabéis que últimamente pues bueno ya llevo un tiempo que las catleyas son mi perdición así que que catleyas claro traje catleyas esta que la trasplanten en esta canasta es una catleya purpurata purpurata dream y la verdad es que tiene unos pseudo bulbos fantásticos este ya lo ha echado en casa este de hecho dio flor lo que pasa que he grabado el vídeo y ya se había cuando ya se había estropeado la flor olía muy sutil pero muy bonita y estoy muy contenta con ella al parecer también se ha adaptado muy bien está muy tersa muy sana y como os decía el problema es que tenemos aquí un clima tan irregular que mi idea era tenerlas siempre aquí en la terraza con un poquito de sombra y en el invierno pues meterlas pero por ejemplo estos últimos días hemos tenido un montón montón de aire este es un piso alto entonces pues qué pasa con el aire pues pasa esto esta es una rincola helia durigan y que estaba adaptándose bastante bien y bueno pues estas rugosidades que le han salido a las hojas quiero pensar que son deshidratación en parte por el aire y eso que estaba muy pendiente de regar y demás pero bueno veremos a ver si se va recuperando si brota de nuevo porque me hace mucho mucho duelo también traje que esta no la voy a sacar porque está atada y la plantea aquí esto es una la helia anceps semi alba y es otro de las probatinas porque el año anterior traje esta otra la helia esta la helia es un cruce y se llama auto anceps pero ésta estuvo todo el verano fuera plantada aquí en el tronco ha estado todo el invierno fuera y sigue estupenda bien es cierto que no ha dado flor este año tiene aquí ha sacado estos dos brotes este también es nuevo a ver si hay suerte y este año se decide a florecer y entonces tengo idea de ir incorporando todas las que pueda mantener fuera todo el año porque si no es dentro no tengo más sitio y es un rollo estar entra saca entra saca porque un día se te olvidan pasa la noche fuera y baja mucho la temperatura o bueno es un poco difícil al final hay que buscar un sitio donde no las tengas que mover bueno pues está la helia anceps semi alba una vez que la puse aquí los pseudovulvos se empezaban a deshidratar ahora tomaré fotos y os la incluiré pero está sacando un brote nuevo con bastantes raíces y ahora que me acabo de dar cuenta justo ahora otro brotecito por aquí y eso que ya os digo que hoy es el primer día que puedo grabar porque toda la semana pasada un ventarrón brutal y desagradable a más no poder bueno que más hay traje también pues esta esta catleya luz de mañana que trasplante y que me ha dado esa flor es todavía chiquitita así que estoy contenta porque no esperaba flor incluso este año está muy bonita también huele muy sutil y muy contenta veis que chula es también traje mi primer bulbofilum que este también pretendo cultivarlo fuera y de momento está contento quiero decir no ha sacado ningún pseudovulvo nuevo tiene los mismos que traía pero yo de color lo veo muy bien lo veo sano pues veremos a ver si se sigue adaptando más catleyas aquí tenemos otra que tengo que trasplantar creo que tendré que romper la maceta porque porque ya veis tiene raíces por aquí fuera y está ya muy apretada es una catleya esta no me sé el nombre bueno en la foto era la flor de un color anaranjado con él con el interior más amarillento me gustó así que me la traje a ver este pseudovulvo lo ha echado aquí y bueno también parece que se ha adaptado estos días se ha roto esta hoja ya digo que del aire vamos a apoyar por ahí y queda pendiente de trasplante y que más esta es la última de las nuevas que quise plantar la enteja para probar qué tal funcionaba de momento veis que tiene dos brotes nuevos que están sacando raíz y que se van yendo las raíces para para sujetar a la teja y bueno de momento parece que se adapta bien lo mismo las hojas se estaban un poco deshidratando pero pienso que son por estos días de aire y es una la heliocattleya híbrida es purpurata por leopoldí veremos a ver si ahora se pueden recuperar en condiciones de estos días tan tan desagradables y también traje un cimbidium que como estaba en flor hasta hace nada no la he trasplantado tengo que hacerlo antes de que llegue el súper calor y bueno la verdad que era un color muy bonito un tono rosa muy bonito y que como afuera se dan también y me encantan pues hará compañía a los otros dos cimbidiums que tengo y a los dos de flor colgante así que este también está sacando por aquí veis dos brotes nuevos y por aquí un tercero así que también lo doy por adaptado y me queda me queda esta rincola helia que no le gustó nada que la pusiera en el en el tronco o se empezó a quejar pero bueno pues ahora ha echado este brote nuevo vamos a ver cómo va avanzando si veo que bueno el aire también ha deshidratado bastante las hojas estos días si veo que no se termina de adaptar pues entonces lo que haré es pasarla a sustrato pero bueno veo por aquí dos raíces que van a pegarse al tronco veremos a ver ya os iré contando cómo van evolucionando sobre todo las que no está muy claro si se terminan de adaptar o no pero bueno esas fueron todas mis mis compras este año en burjasot teniendo en cuenta que siempre luego va a haber alguna alguna baja por desgracia cuando marcho de vacaciones siempre alguna más de las que me gustaría pero bueno siempre aprendiendo tengo el reto del fragmipedium seguir controlando catleyas seguir viendo si esas la helia se me adaptan al exterior pero al loro con el exterior que estoy hablando aquí en invierno hiela no muy fuerte bien es cierto pero hiela cero grados menos uno menos dos no menos de eso sí que es cierto si hay veces que viene una ola de frío y puntualmente va a haber un descenso muy brusco las entraría para adentro pero con esas mínimas y con máximas de 40 42 grados que por mucho que estén con la malla de sombreo los grados son los que hay y ya las veis una ya adaptada del año pasado y esta otra probando a ver si también es igual de resistente ya os iré contando sobre estas la helia si podemos adaptarlas a esos rangos de temperatura tan todo terreno que casi como bueno casi sin casi como las cimbidium que también están fuera todo el año y por eso me interesa más el fragmipedium fue un capricho pues porque siempre me han gustado pero hasta ahora no había tenido ninguno porque tengo algún paciopedilum pero pero fragmipedium no me había dado por ahí entonces a investigar sobre fragmipedium sigo investigando y aprendiendo cositas sobre catleyas de hecho estoy preparando el podcast que espero tenerlo para esta próxima semana en el que voy a hablar de catleyas y seguiremos profundizando sobre catleyas os haré un short para avisaros de cuando lo puedo emitir vale y bueno os emplazo como siempre al próximo vídeo os deseo un buen fin de semana regálame un like si te gustan mis vídeos mis publicaciones y enseguida nos volvemos a ver un beso chao chao chau